Me llamo Jackson Barreto Maramara, vengo 10 años, vengo de Venezuela, del Quisimeto, vivo con mi papá, mi madrastra y yo. Me dedico a cantar y quiero hacer algo en la vida, quiero ser un cantante como Jesse Uribe. Me di cuenta cuando aprendí la música, la primera música que yo cantaba, mi familia se dieron cuenta que yo cantaba. Yo vivo en orilla del río con cartones y plástico. Me rebusco cantando, me la paso en la calle buscando los alimentos y le di gracias a Dios por talento que me dio. No, salgo a las 7 y llego a las 12, almuerzo y me vuelvo a ir. Canto, si me dicen para cantar yo canto y si me dicen para que los garritos me dicen jugamos, 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 jugamos picha, jugamos al escondite y todo eso. Porque yo cuando venía para acá para Colombia, yo quedé, me regresaron para el primer grado, de primer grado me regresaron para preescolar, de preescolar para el primer y de segundo y de segundo me tuve que venir para, mi papá me dijo vámonos para Colombia, hijo, y le dije papá vámonos pues y lo venimos. Yo no suele leer ni escribir, si escribí mi nombre, mi apellido no se escribí, pero no se canta. Me aprendo la música oyéndola, oyéndola, escucho una música, la oyo, después me la vuelven a repetir, la oyo y después me la vuelven a repetir, y así me la estoy aprendiendo, aprendiendo y hasta que me la aprendo. Me puse a estudiar inglés, para escribirle a mi novia, que la conocí hace un mes, cuando ella vino a Colombia, a su padre conocí, de mi padre era un amigo, un día se fueron de aquí, para los Estados Unidos. Hace un mes que están aquí, vinieron a vacaciones, y cuando la conocí, se abrieron dos corazones, no sabía hablar español, cuando le hablo no me entienden, más los besos que les doy, que ella muy bien no comprende. De Jackson, él me ha ayudado en, él me dice que si me puedo ir para su casa, y yo le digo que no, porque sí, yo me quiero ir, pero mi papá dice que no, porque mi papá es, me dice, hijo, no se vaya, porque si me deja solo, me va a hacer mucha falta. Y él me, y eso me dice, vamos para mi casa, y yo me voy todos los días para allá, me apreté el celular, porque el que yo tenía me lo robaron, y me apretan la bicicleta, y me da comida, y me baño allá, y así estamos. Si no son felices, que sean felices como yo soy, así yo no tenga comida, pero soy feliz, así no tenga vestir, soy feliz, así no tenga nada, 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 de esta manera soy feliz. Cuando yo estaba en Marquisimeto, yo me iba a cantar, y salía, hasta que una vez me agarraron unos periodistas, me entrevistaron, y Olga también me dio una bolsa de comida, y me dio que me iba a ayudar, y no me ayudaron. Que si me pueden ayudar, para yo llegar a grande, para hacer buena vida, quiero tener casa, y todo, todo lo que, lo que yo, lo que yo nunca he tenido. Tengo la ofensión, que Dios me va a, me va a ayudar. Le quería contar, que, que, Manti, ella me regaló el celular, y me regaló el parlante. Y, y le doy muchas gracias a ella, porque me ayudó mucho, y todavía me está ayudando. Ella tiene un garpón de teléfono, y le doy gracias porque me ha ayudado mucho, en todo, en todo lo que yo le he pedido. Y cuando sea grande, Dios se lo va a pagar. Y me la paso por ahí, escuchando musiquita con, o mis amiguitos. El más amigo que ha sido mío es Manuel. Manuel, él me presta ropa, me baño en su casa, me dice, ya comiste, le digo, sí, ya comí. Él me dice, ya te bañaste, le digo que sí. Le damos gas, jugamos. Donde yo vivo, no hay baño. En la orilla del río, lo bañamos en el río. Sí, dos hermanitas. Una tiene 17, que está en Venezuela, y una de 13 también está en Venezuela. Me gustaría tener casa, para no dormir más en la orilla del río, y tener todo lo que nunca tenía. Se fue siguiendo la huella, del amo que no volvía, tenía más de tres días, que no quería comer. Era corriente y canelo, el perro que yo refiero, lo llamaron andanguero, cuando lo vieron crecer. Qué perro, quiero que no hubiera animal, qué perro, nunca se me hace olvidar. Salió una noche de octubre, allá de San Juan, en el río, no se hizo la hambre ni el frío, así o no que ni el costa. Se fue a querer echarlo lejos, diré el saludo y las estrellas. Y una amanece en su buella, el mandebo a la dejó, qué perro, quiero que no hubiera animal, qué perro, nunca se me hace olvidar. Y me gustaría cantarle otra. Esta es una alabanza que cantaba mi... una hermana que llegaba allá en mi casa, haciendo culto. y yo me la aprendí. ¿Qué dicen? Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para servirte Entraré en mi casa Yo entraré en mi vida Toca toda mi estructura Toca toda mi estructura Sana todas las heridas Sana todas las heridas Caminaré en santidad Quiero amarte solo a ti Porque en ti Porque en ti Porque en ti encontré mi primer amor Dios A su milagro A su milagro en mí Entraré en mi casa Yo entraré en mi casa En mi casa Toca toda mi persona Toca toda mi estructura Toca toda mi estructura Sana todas las heridas Caminaré en santidad Quiero amarte solo a ti Porque en ti encontré mi primer amor Haz un milagro en mí Mi papá quería venir para acá a trabajar Y le doy gracias a él, a mi papá Por traerme para acá Me han ayudado, me han dado ropa, zapato, comida Y todo lo que yo necesitaba Yo sé que mi mamá era muy cariñosa conmigo Y ella me decía, hijo, cuando se vaya para Colombia Me llama Y en el momento no la ha llamado Porque no ha tenido teléfono Y en Venezuela se va todos los días a la luz Y quisiera estar con ella al lado Pero el sueño se me cumplió El sueño que yo quería se me cumplió El sueño que yo más quería que Que quería ser algo en la vida Y lo soy Y le doy gracias a Dios Porque me ha ayudado mucho Dios me ha dado todo lo que yo necesitaba Nunca me ha faltado nada de comer De vestir De vestir Nunca nada Ni ha me ha faltado nada Pero La gente que me han ayudado Cuando sea grande Dios se lo va a pagar Y gracias Mi felicidad es cantar Seguir adelante Para ayudar a toda mi familia A todos los que me han ayudado Y amantes A Jackson Y Y Le quería decir Que mi felicidad Se va a cumplir Mi sueño Se va a cumplir Y Voy a ser famoso Y chao La gente que me ha faltado ¡Suscríbete al canal!